¿Qué es lo que se ha convertido en la Sabana de Bolívar? Eso a pesar de que no tiene artistas tan famosos como las otras casetas, llenamos tanto como ellas. Interpretándole a la gente las canciones de Auro Pacheco, las canciones mías, con todo el cariño que a nosotros nos caracteriza, a los vallenatos. Qué chévere, un día como hoy se encuentren los de San Jacinto, los de San Juan, la gente del Valle, de La Guajira. Esta es una sola familia, una sola familia. Es para integrar voluntades, aquí todos los que estamos aquí nos conocemos los unos con los otros. Vamos a brindarle lo que les gusta, a brindarle música. Emiliano además de ser un excelente acolonero, es uno de los más grandes compositores. Va a cantar sus canciones y yo lo voy a acompañar en el acordeón, que es un honor grande para mí. Y a la gente le gusta todas esas cosas nuevas. Va a tocar él y va a cantar el maestro Adolfo Pacheco, que todo el mundo lo conoce. Yo soy una estrella popular, folclórica. Entonces es un show totalmente diferente para hoy. Es un honor para Adolfo Pacheco, que soy compositor bueno, estar al lado de él. Si no que lo diga Dios me decía. ¡Mucho gusto! Bueno, en primicia, algo que estamos cocinando, la unión de Emiliano Zuleta con Adolfo Pacheco. Dos escuelas, dos regiones, dos maestros. Y eso nace aquí en el encuentro de colonias. Imagínense la unión de estos dos grandes jugulares, representando sus regiones, representando sus raíces, su aporte. Cinco canciones de Emiliano Zuleta y cinco canciones del maestro Adolfo Pacheco. Para que nadie se quede sin esa producción. Vamos a hacer una gira, Emiliano, por todo el orbe. Así que atésate, a ti no te gustan mucho los aviones, pero atésate, porque lo que te viene es gasolina. Señoras y señores, lo que promete el encuentro de colonias, lo cumple. Le prometimos a Juancho de las Pliegas y aquí estuvo en Terima. Y aquí está con ustedes el maestro Emiliano Zuleta. Al lado del jugular de los Montes de María, Adolfo Pacheco. ¿Qué dice, muchachos? Carín, el libro, para que lo vean. Carín, el libro. ¡Oigan, dale! José Luis Díaz Caza. Compadre Ramón, compadre Ramón, compadre Ramón. Quiero con aspecto llevar al valle en compre de plata. Una bellaza de nada. Con música de acordeón. Una bellaza de nada. Ok. Con música de acordeón. Con notas y con folclor. De la tierra de la hamaca. Con notas y con folclor. De la tierra de la hamaca. Y nos vamos a sacercito con gallo. Y nada menos que vamos a grabar en el estudio de Julio Roja. ¡Naita! ¡Oye, Lucho Macaula! El que tenga mentor número dos que me lo preste porque voy a bailar. ¡Judilora! Acompáñeme, acompáñeme. Un collar de cumbia, zangas, cinteras llevo en mi casa. Un Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco. ¡Pa' que el pueblo vallenato, desciéndose en ella cante! ¡Pa' que el pueblo vallenato, desciéndose en ella cante! Voy a aprender a bailar como los vallenatos que no menean la cadera. ¡Pa' que el pueblo vallenato, desciéndose en ella cante! ¡Pa' que el pueblo vallenato, desciéndose en ella cante! Y conseguiré, y conseguiré... Un indio faroto, su vieja gaita que sólo cuenta... Historia sagrada que antepasados recuerdos esconden Pa' que hermosamente se tome y se diga cuando venga Pa' que hermosamente se tome y se diga cuando venga Que también tiene leyenda, guárdale Francisco el hombre Que también tiene leyenda, guárdale Francisco el hombre Aguaita, aguaita Calcula tú, calcula tú Miren lo que está aquí, la maravilla Y eso que tenía una postemilla Vaya que sí, qué sabor, qué ambiente Esta es una obra que acaba de lanzar al mercado Una editorial muy famosa en el país Que recoge toda la vida del maestro Adolfo Pacheco Esto es una joya para coleccionar Bueno, ahora viene una vaina que de pronto ustedes la conocen, ¿verdad? De pronto esta es una canción que Emiliano se la está aprendiendo Oye, se la recomiendo oírla, oíganla Oye, vamos a ver quién tiene mejores pollos Hoy con el charrales, mi hija El neto, el digno El estilo con chaspe entonces Y el gato, ¿dónde está el gato? Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano Te queda el recuerdo, perenne de una amistad Que labró en la tierra querida de tu paisano Te queda el recuerdo, perenne de una amistad Que labró en la tierra querida de tu paisano A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene por el camino de la partida Primero se fue la vieja por cementerio Y ahora se va usted solito pa' Barranquilla Primero se fue la vieja por cementerio Ahora se va usted solito pa' Barranquilla Nueva Orden se parece a Barranquilla Barranquilla no se parece a Nueva Orden Y más al revés Lo dijo cuando vive ¡Uy va! Se acabó el dinero, se acabó todo, salgo rufero El techo seguro como el alero de la paloma El techo seguro como el alero de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Con las flores de ventre que renovar es mejor solo más Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Con las flores de ventre que renovar es mejor solo más Todavía le quedan amigos acá en el pueblo Hasta el forastero pregunta por tu persona Todavía le quedan hay amigos acá en el pueblo Hasta el forastero pregunta por tu persona Buena reumatismo Luis Felipe Rojas, Yoli Peyo, a mí me emociona El tener que darles ahora mi más triste despedida Luis Felipe Rojas, Yoli Peyo, a mí me emociona El tener que darles ahora mi más triste despedida Adiós San Andrés, con mi mano te abandona Adiós 16, de agosto, de alegría Adiós San Andrés, con mi mano te abandona Adiós 16, de agosto, de alegría Ya no tocará, la banda el perro de Petrona Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía Ya no tocará, ahí la banda el perro de Petrona Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía ¡Fueve y juega! ¡Fueve y juega! ¡Sí señor! ¡Fueve! ¡Oye José Luis! ¡Y escapa! ¡Fueve y juega! ¡Fueve y juega! Oye, qué sabor, qué ambiente. Sí, señor. Oye, gracias. Gracias, muchas gracias. Los aplausos para Emiliano. Emiliano Zuleta. Buenas noches, gente querida barranquillera. No puedo irme aquí sin hablar con ustedes. Algo, decirles algo, carajo. A mí me complace muchísimo con este jungler Ojo Pacheco acompañarlo esta noche. Porque es un valor musical muy grande que tenemos los colombianos. Y pues con él siempre he tenido buenas relaciones artísticas. Es como para mí, como un papá, para mí como un padre. Pues tocarle a ustedes el acordeón y de pronto cantarles un disquito más tarde, ¿cierto? Oye, qué sabor. Emiliano está emocionado. Siempre que llega a Barranquilla se emociona en los carnavales. Claro, y al lado de Adolfo Pacheco que está, que se baila hoy, que se canta con todo. Aquí también tengo un compañero grandísimo, el vallenato de Julio Rojas. Un rey vallenato dos veces que también creo que lo complace a ustedes con una cancioncita. Es un gran rey que lo adoro en el alma como Poncho Zuleta. Mi compañero Julio Rojas. Más tarde también complace aquí al maestro Pacheco. Usted como que tiene una mujer de palazada, pues, supe, ¿no? ¿Ah? ¿De qué sospecha? ¿De qué sospecha? Oiga, lo descubrieron. Tenía un contrabando por ahí y Emiliano descubrió. Yo tuve un amigo que no lo voy a decir es apellido Matera. Pero yo tuve por ahí un desliz y le dije, Régulo, tú no sabes que yo, esa mujer estaba embarazada y dice, ¿y tú de quién sospechas? Eso es lo que tienes. Bueno, ya eso no es chisme, ya eso es cuento y se puede convertir en historia. Oche Díaz, no digas nada. Oye, Gachidi. ¿Dónde está? Oye, pero si con el par, con el olpar que está auspiciando esta caseta. Un traguito, también tenemos derecho, carajo. Yo vengo de Bogotá. Toqué en Bogotá estos días y vine un poco a fregar porque Bogotá está muy frío. Sin embargo, pues, los ánimos míos siempre son de Emiliano Zuleta, carajo. Joda. Mira, Emiliano, yo lo tengo tan estudiado que Emiliano, si le toca otra vez el viejo Miguel, quizás no hace los mismos adornos. Él es un grabador, ojalá yo tuviera la oportunidad porque todavía no se sabe. Tengo la intención y él también. Porque Emiliano improvisa. Ya eso se perdió. Ahora van unos músicos con que todo es con regla y chan, 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 tom, tom, pique, ram, pam, pam. Eso ni es ni Emiliano ni menos Adolfo Pacheco. Yo no canto tampoco con una canción igual a otra. Quiero aprovechar para saludar a este muchachito nuevo, Areza Villazón. Sabe que las figuras nuevas hay que darle estímulos a Andrés Villazón. Este muchachito nuevo que está incursionando en la música, pues, lo felicito y le deseo muchos éxitos en su vida artística. Claro, pero eso hay que bautizarlo porque eso es una cosa distinta al vallenato. Hay que hacerle el bautizo, bautizarlo como cuando le nace un hijo a otro, a otro hijo hay que bautizarlo distinto. Bueno, bueno, ahora verán. ¡Ja! ¡Para familia, fielos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dijo adiós por la ventanilla del avión Comprendí la distancia destruye la fe Y sentí en mi peño la revolución que produjo en mí la decepción de un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de un amor que sin dolor se fue Pero la experiencia me enseñó que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré que encontré embajada corazón que te aciguen por última vez Y con diplomacia pediré que encontré embajada corazón que te aciguen por última vez cuando tocaba con Miguel Manrique de Juancho y Eduardo Castellana y la cumplimentada a Granny Algún día regresan a Sagacito para construir el edificio que dejaron mucho Algún día oye Gladys Pérez feliz cumpleaños Voy a ver Si después de dar el tropezón se me da se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión de no ser el hombre del montón aunque abuse de mi sencillez Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar que nunca dejaré de evitar al negro Barrasa y a Ramón Y verán en unos años más que feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión 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 El hogar y el hogar que ha sido No se tropiecen Esta es una canción que a mí me encanta Emiliano Zuleto también le gusta mucho Y se la queremos dedicar a todos ustedes Desde San Jacinto, desde Villanueva Desde Barranquilla, para toda Colombia Esto que dice Canta Adolfo con el alma A mí le se le enrisa el pellejo Cuando yo por primera vez esta canción Que se me muera mis juegras ¡Ah! 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 Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No vivas solo No vivas solo No vivas solo No vivas solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido Soy más sincero Y más te quiero Y me quieres tú Y más te quiero Y me quieres tú Porque es triste ser viudo Con mujer viva Los hijos son de madre Dice el refrán En un ranchito solo No hay alegría Y todos los amigos Se van, se van En un cuartico solo La noche fría Y todos los amigos Se van, se van ¡Ah! 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 El de Tolestino Bueno, vamos a ir ¡O es pulpa! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Voy a aplicar el trono de mi reinado Vengo a decirle me rindo majestad Usted será la reina, yo su asayo Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Cómo evocar los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel Don Juan Hoy son defectos estas virtudes mías Son ironía que la morda Son ironía que la morda No habrá venganza por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Porque si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey ¡Ay, me vuelvo un rey! 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 Vuelve y juega Después de una gira larga por Montería Me presenté a Cartagena una tardecita Y a Boca Grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar sus playas bonitas Entonces se entusiasmó la memoria mía Al verme frente a sus aguas tan azulitas ¡No jodas! Yo apuesto que nadie duda ni desconoce Cuando un ser humano siente satisfacción Mirar desde luego aquel bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y ver cuando ya se está acercando la noche Así es como nace una bonita canción Con ese sol rojizo que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Con esa playa llena de muchachas Que me hace recordar a mi guajita Y como si tuviera un desengaño Con una decisión tan amorosa En esa bella tarde de verano Miraba a Cartagena más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada Cuando yo veo ese sol Que se está escondiendo Y detrás de mí se está somando la luna Si me pongo a recorrer todo el mundo entero Quizás no encuentre una tarde como la tuya Mejor yo fuera pintor y no acordeonero Para pintar los detalles de tu hermosura Esa tarde de verano me hace llorar Y siento también que se disipa mi pena De pronto me llevo para Valledupán Un pedacito de cielo de Cartagena Y aquellos que no la han podido visitar Se enamoren como yo y no se olviden de ella Con ese zorro riso que me mata Con ese mar inmenso que me estira Con esas playas llenas de puñalas Que me hacen recorrer a mi guayra Y como si tuviera un desengaño Fue una decepción tan amorosa En ese bello tarde de verano Miraba a Cartagena más en rosa Y me paré en la playa Y me senté en suena Con los ojitos tristes la mirada Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes la mirada Que tarde de verano tiene Cartagena Muchas gracias Oiga, muchas gracias Fuerte el aplauso Para Emiliano Mi señor Tremendo compositor Emiliano Oiga, hoy si va a referir La historia de la sangre y llama Porque hay mucha gente que la sabe Y otra que no la sabe La sangre y llama ¿Cuál es la historia? La gente lo sabe Que Poncho lo paga Oiga No, 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 mentira Mi compadre Poncho Ustedes saben que mi hermano Que yo más quiero es Poncho Poncho es mi hermano de mi cariño Nosotros estamos separados porque Pero nosotros somos unos hermanos Que nos queremos muchísimo Antes nos vimos Hablaban todos los que por teléfono Pero él es En realidad Él no le gusta pagar Y yo no voy a estar tampoco De pendejo tocando Por lo dejar Sí señor Oiga Oiga, que tanda tan inmortal Mire, yo poco soy tomito Yo soy poco amante al trago Por eso es que He matado tantos años Y estoy todavía joven Porque yo no soy muy amante Yo tomo Pero muy poco Porque el artista Lo mata es esto Yo soy el mayor de todos mis hermanos Soy el más joven de todos Poncho Zuleta es el cuarto Hermano mío Y está viejísimo Feo, viejo Y yo tengo una hija que cumple hoy Hace dos meses hoy Una niña Él sabe La hija mía La última hija mía Me nació hace dos meses Hoy 15 De pronto yo le canto La canción que le hice a mi hija A mi nena De mi amor De mi vida Que mañana A lo que llegue Me la voy a comer a besito Ay mamá Cántale Si eres tan atrevido Cántala Oiga Usted tiene una niñita ¿De cuántos años? De cinco años Y es mía Oiga ¿De qué sospechas? No dejaste tu maricaco Como arreglo No señores Es muy mía Yo he hecho cinco ADN Y todos me han resultado Tiene pelo cuscú Es morena Es hablador Gatió para atrás Es mía Es mía Es mía Oye mire Bueno Juan Carlos Lora Quiere unirse a ustedes Cantando una canción Él es el que manda aquí Esa canción Todos la hemos dedicado Alguna vez A un hermano querido Que dice Dile Eva Oye Solano Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía Con unos cuantos versos Con todo el corazón Pero el tiempo es corto todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una nota linda Con una voz sentida Y cantar Y cantar de llorar Cántala conmigo Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Y es que nosotros Nos hemos comido la fe En las manuras Y cantar de llorar Y cantar de llorar Y cantar de llorar mi hermano acordeonero, hijo de ella, la vieja Gina y de Carmen Díaz, Eva, y muchas veces que la gente no sabe que ratos tan amargos por culpa del folclor, sin embargo, soy un hombre incansado y vivo enamorado de mi pobre acordeón. Así mismo, bastantes cosas grandes, momentos agradables y ratos de derroche. De una parranda buena a la de Andrés Becerra y a la de Ponchocote. Quizá cuantas veces he visto salir la luna radiante por la madrugá, quizá cuantas noches sin poder dormir, a veces con ganas de irme a acostar, que sufre, se encarga, se vive feliz, haigamos alegres todos los días. Y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría. Y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría. La alegría, la guayaba, y nos acabamos. Cuando mi hermano le corte los dedos, a mí le corte la lengua. Esto no se ve todos los días. Los quiero mucho. Muchas gracias, Emiliano Zuleta, por venir a complacernos al maestro Adolfo Pacheco, por seguir engrandeciendo nuestra música. ¡Vamos a despedirlo con un aplauso grande! ¡Grande! ¡Que viva el folclor colombiano! ¡Muchas gracias a ustedes!